Participan todos los alumnos y todos los docentes, como todos los años, el Poli a través de la Semana de la Cultura trata de mostrar su trabajo y su aporte a la comunidad a través del arte. Es la articulación que se hace con las escuelas primarias. Es algo que hacemos medio informal dentro de la institución y dentro del sistema educativo durante todo el año. La escuela recorre todos los lugares donde nos invitan, pero en la Semana de la Cultura se hace con mayor presencia, con más formalidad, digamos. Entonces las escuelas ya están enteradas todos los años y se autoconvocan prácticamente para participar de las jornadas de arte. Es una gran puerta de entrada para todas las familias que tienen vocación artística, más que nada donde ven a sus hijos que tienen vocación artística. es una gran oportunidad. La escuela, el Poli, se está estableciendo como una de las cinco escuelas de arte de la provincia de Buenos Aires. Así que estamos muy orgullosos de eso y estamos creciendo con esa idea y de encontrar vocación artística en los chicos. Que desarrollen su vocación artística a más no poder en lo que implica el nivel secundario.